Hello, hello, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar, estoy muy emocionada, les voy a mostrar un poco de mi día, pero lo más importante, me van a acompañar a mi primer casting presencial, entonces pues vamos a desayunar, hacer todo lo que tenemos que hacer, dejar todo listo para irnos y a ver, échenme todas las buenas vibras. Gracias. Casi siempre desayuno con huevito y obviamente mi café, entonces, para mí un desayuno perfecto es huevo al gusto y un buen café, muy rico. Desayunamos, hicimos ejercicio, entonces vamos a bañarnos y arreglarnos, que todavía hay mucho por hacer. Pues ya nos arreglamos y ahorita voy a grabar unos castings digitales, subes tu material a las plataformas o lo envías por mail y ya las castineras lo checan más cómodamente, obviamente optaron por esto por la pandemia para no tener que estar en contacto con, pues con la gente y voy a grabar algo de material para TikTok y nos vamos al casting presencial. El camino, en un momento más les cuento, lo mejor que puedes hacer si vas a andar en distancias largas y en la Ciudad de México, pues es irte en metro, entonces ahorita vamos a ir a tomar el metro para llegar a la castinera, bueno, ahorita los veo. Así que vamos a entrar y besenme suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Vengo al casting? Sí, gracias. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dos mil años más tarde. Voy saliendo, estoy súper nerviosa, pues no es tan diferente a lo digital, pero bueno, solo queda esperar a que les haya gustado mi trabajo y listo. Y ahí ya no me despedí de ustedes con toda la adrenalina, todos los nervios, ya ni les conté cómo estuvo un poco más del casting. Pues bueno, al principio te piden que te registres en recepción, que des tus datos y te piden que lleves el compo, que es esta tarjeta donde vienen tus datos. Es una tarjeta como de presentación, vienen datos, medidas del talento y todo esto. Y ya, te piden que pases a la sala de espera, ahí estuve un rato, llegó uno de los chavos con los que hice el casting, súper amable, estuvimos platicando, venía de Estados Unidos. Y después ya nos pidieron que llenáramos un papelito y con ese papelito nos pidieron, nos mandaron a llamar para que subiéramos ya a hacer el casting, este chavo y yo y otro compañero que había llegado. Subimos y ya arriba estaba una chava que había hecho el casting para mi papel, el papel de maestra. Los otros dos chavos venían como el hermano de la mamá, algo así. Y pasamos con el chavo de casting y nos pidió que diéramos nuestros perfiles, que es de rostro, es darte la vuelta para que te conozcan y ver si les funciona tu imagen. Posteriormente eran los legales, que es decir que estás disponible para las fechas, que aceptas presupuestos, que no hay competencia, te presentas. Y ya, posteriormente pasamos al acting, a la actuación de lo que requería el personaje. Ya me dijo el chavo que era lo que tenía que actuar, dónde me tenía que parar y todo esto. Obviamente hubo nervios, hubo cosas que corregir. Pero bueno, salió, creo que les gustó. Y terminamos, me despedí de ellos, nos decíamos suerte y todo esto. Y pues obviamente solo queda esperar, es cuestión obviamente de talento, de que les guste, ¿no? También de suerte, que tú seas lo que ellos están buscando. Pero bueno, esto es aprendizaje, es foguearte y si quedas, perfecto. Y si no, es seguir y seguir y no rendirte. Espero que les haya gustado este vlog, la verdad. Gracias por acompañarme. Comentarios, por favor, de qué es lo que quieren ver. Veo que les gustó los Storytime. Entonces, cualquier comentario, dejen su like. También, compártanlo. Y bueno, estamos viéndonos por acá.